El militarismo ha sido desde siempre el instrumento, el control y el terror, la herramienta clave para conseguir que el miedo y el silencio lleguen a instalarse como ideología entre los pueblos sometidos. Emboscada al cuartel. En junio del año 2004, el gobierno de Oscar Berche decidió suspender temporalmente el desfile militar realizado todos los 30 de junio en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, en conmemoración de la creación del Ejército de Guatemala allá por 1821. En su lugar, anunció la realización de ceremonias de ascenso de oficiales en la brigada más importante del país, sede de la inteligencia militar y de las unidades tácticas que durante la guerra fueron destacadas a los teatros de operaciones, donde cometieron actos genocidas contra población civil no combatiente entre 1980 y 1983. Nuestra organización, Hijos Guatemala, llevaba ya cuatro años accionando en el mismo centro histórico de Guatemala, para detener el desfile de forma definitiva, en exigencia del esclarecimiento de la desaparición forzada de más de 45 mil personas, y de juicio y castigo a los responsables. Las acciones para llevar nuestras exigencias al lugar donde se llevaría a cabo los actos del 30 de junio del 2004 fueron discutidas en reuniones unos días antes, y un equipo reducido de compañeros fue el responsable de hacer reconocimiento, indagar y definir la mejor forma de ingresar a la brigada mariscal Zavala. Resulta que la brigada hasta ese momento tenía un paso controlado de peatones entre la zona 17 y la zona 5 de la ciudad, lo que permitía atravesar la previa autorización militar sin mayor rigurosidad. Así se hizo, y el 30 de junio se contrató un flete para llevar a más o menos 25 personas del centro comercial metro norte de la zona 17 a la zona 5. Al llegar a la garita de ingreso, uno de los compañeros indicó a la policía militar que el grupo se dirigía a visitar un río que está en 3 horas 5 y después de tomar los datos del conductor fue permitido ingresar. El carro fue detenido abruptamente cuando encontramos la ceremonia donde se ascendería a los militares. Nos detuvimos entre una tanqueta militar y una plaza, seguramente bautizada con el nombre de algún héroe de guerra, orgullo de un ejército que invadió su propio territorio, masacrando niños y niñas. Descargamos las mantas pintadas con rostros de nuestros familiares, banderas rojas, megáfonos y unos cráneos gigantes que habíamos elaborado en el año 2000 para boicotear el desfile. Inmediatamente iniciamos un mitin en territorio militar. La reacción de los oficiales y tropa evidenció la sorpresa de la acción. Estábamos en la emblemática Brigada Mariscal Zavala. Hoy estamos aquí para recordarles quiénes somos, para recordarles que se pudieron llevar a nuestros padres, a nuestros familiares y a nuestros amigos. Sin embargo, aquellas ideas, aquellos ideales de libertad, de justicia, de igualdad jamás podrán ser acallados por las balas y el terror, mucho menos por el genocidio cometido por generales, por coroneles, por calvines y por soldados, bajo el mando de los gobiernos militares de turno, de los gobiernos asesinos, fascistas, que gobernaron durante mucho tiempo en nuestro país y como resultado más de 626 masacres, más de 440 aldeas exterminadas por ustedes en la faz de la tierra. Gracias.